Forastero de mi tierra presenta Un recorrido por el salto del Tequendama Municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca Iniciamos este viaje desde la ciudad de Medellín tomando un vuelo desde el aeropuerto José María Córdoba en el municipio de Río Negro y después de volar 420 kilómetros y 30 minutos aproximadamente se llega al aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá De allí salimos hacia la terminal de transporte del Salitre y tomamos una ruta que nos lleva a nuestro lugar de destino Recorriendo por varios kilómetros de vía entre Bogotá y Soacha llegamos al imponente Salto del Tequendama Es una cascada natural de Colombia ubicada en el municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca está ubicada a 33 kilómetros al suroeste de Bogotá Tras recorrer más de 100 kilómetros por el altiplano cundiboyacense y la sabana de Bogotá el río Bogotá cae aproximadamente 150 metros sobre un abismo rocoso de forma circular formando la cascada que se halla en una región boscosa de neblina permanente Esta cascada de agua ha servido de tumbas a decenas de suicidas que durante la primera mitad del siglo XX saltaban a sus aguas en búsqueda de la muerte Cuentan los cronistas de la época que durante los años 30 e incluso hoy en día suicidas de Bogotá y otras regiones de Colombia emprendían el viaje hasta la orilla de esta caída de agua para descender en caída libre los 156 metros de altura que tiene Los pobladores creen que la razón por la cual los suicidas escogían el salto del Tequendama es porque su geografía aseguraba la muerte definitiva y la desaparición total del cadáver pues su rescate era algo complicado para las autoridades de la época ¿Qué tal amigos de Forastero de mi Tierra? Nos encontramos en el Salto del Tequendama Estamos ubicados en el municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca a nuestra espalda la imponente cascada del Salto del Tequendama la cual tiene una caída de 150 metros aproximadamente Acompáñanos a conocer más historias y aventuras de este lugar Suicidios inexplicables El lugar atrae extrañamente a la gente y los impulsa al saltar en él al menos así piensan algunos que quienes aseguran que existe más de una historia de personas que se encontraban tranquilas caminando por la zona y sin ninguna explicación, de improviso corrieron hasta la orilla y saltaron al vacío La mayoría de los suicidas lo hacían por amor, por deudas por haberse enterado de alguna enfermedad terminal aunque algunos también saltaron en soledad y simplemente saltaron llevándose en su salto las razones de su fin La piedra de los suicidas Era tal la cantidad de suicidios ocurridos en esta caída de agua que los elementos del paisaje comenzaron a nombrarse en torno al fatal ritual Por ejemplo, a la roca predilecta por las personas que decidían poner fin a su existencia los pobladores comenzaron a llamarla la piedra de los suicidas Incluso, hasta hace muy poco cronistas como el historiador Juan Pablo Conto refería que en la roca se puede ver las antiguas placas en las cuales se podría leer Tus problemas tienen solución El Señor Jesucristo te dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Que al parecer habían sido puestas ahí para alentar a los desesperados a pensar lo mejor y conservar la vida El lago de los muertos El lago que se formaba al final de la cascada era conocido como el lago de los muertos Quizás por la gran cantidad de cuerpos que quedaron para siempre en sus aguas Pues según la crónica Salto del Tequendama del historiador Conto no fue sino hasta 1941 que se pudo rescatar el primer cuerpo de alguien que había saltado del Salto del Tequendama La mayoría de las familias no imprimían esfuerzos en recuperar los restos así que saltar al Tequendama en realidad era desaparecer para siempre de la vida que se tenía y además como refieren otros cronistas colombianos como Felipe González Tornedo en 1941 Gracias a esta forma de suicidio la familia de los desdichados se arraban los costos del entierro pues las caídas garantizaban una desaparición total Otro de los elementos del entorno que comenzó a formar parte del escenario de los fatales clavadistas fue una virgen ubicada en frente de la piedra de los suicidas a la cual algunos le pedían bendiciones antes del salto definitivo la imagen comenzó entonces a llamarse la virgen de los suicidas Retrato de María Puerto Tomado momentos antes de arrojarse al salto María escribió sobre la fotografía lo siguiente Por la ingratitud de mi novio me confundiré en la profundidad del misterioso salto de Tequendama María Noviembre 3 del 35 Historia del museo Salto del Tequendama La mansión En 1923 el edificio fue construido como mansión por el arquitecto Carlos Arturo Tapias como símbolo de la felicidad y la elegancia de los ciudadanos de élite de los años 20 La mansión del salto del Tequendama como se conocía la estructura se construyó durante la presidencia de Pedro Nelo Espina 1922-1926 El edificio era accesible mediante tren desde la ciudad de Bogotá representaba la opulencia y el buen vivir de la parte alta de la sociedad en la zona durante los años 20 se le conocía como la mansión del salto del Tequendama con gran influencia de la arquitectura francesa de ese siglo El Hotel En julio de 1950 se planificó reconstruir el edificio para convertirlo en un hotel pero la construcción nunca inició Gabriel Largacha era el diseñador y Domenico Parma era el constructor desde los años 1990 y por más de dos décadas el hotel estuvo abandonado debido a la contaminación del río y los fuertes olores en la zona El Museo Continuando con nuestro recorrido nos encontramos en el Museo del Tequendama vamos a conocer un poco más la historia de este lugar En conjunto dos instituciones Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Granja Ecológica El Porvenir se hicieron a cargo de la edificación y la renovaron para transformarlo en la actual Casa Museo del Tequendama El 23 de agosto de 2012 fue reabierto al público como Casa Museo con su principal exposición Cavernas Esta Casa Museo se encuentra a varios kilómetros de la ciudad de Bogotá se alza junto al salto del Tequendama por más de 15 años varias asociaciones han trabajado para su recuperación El salto del Tequendama fue un sitio sagrado para los aborígenes huiscas Lugar de espiritismo y fuertes energías No se sabe el número exacto de personas que saltaron hacia la muerte desde este sitio pues los suicidios ocurrían tanto a vista de los turistas como en privado y tanto en día como en la noche Incluso los pobladores cuentan que hoy en día de vez en cuando nunca con la misma intensidad de antes hay quienes acuden al salto del Tequendama a quitarse su vida Algunos piensan que quizás tantas muertes sean la razón de los fenómenos paranormales que existen en el sitio sobre todo en la cascada ubicada en la montaña justo frente a la cascada y que en algún momento en sus años de gloria albergó al hotel el refugio del salto Al parecer este sitio de Colombia tanto la caída de agua como la casa de la montaña frente a ella está lleno de misteriosos e historias que la herían la sangre de cualquiera y que considerados por muchos como muestra inequívoca de sobre el sitio pesa alguna maldición Forastero de mi tierra te invita a visitar el municipio de Soacha Especialmente las historias del museo y el salto del Tequendama Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Sí, hola, este es un saludo para el Forastero de mi tierra Un abrazo grandote desde el teatro para robarme esos momentos de felicidad infinita